Hay mucha gente, hay cámaras, pero ¿cómo andas en ese tema del amor? Bien, por eso canto muy sentimental Se siente Se siente, el desamor se siente Porque para cantar el amor y el desamor es eso Y para escribir es eso, se debe sentir, ¿no? Se debe sentir, bueno, pues yo cantaba la chanca de los ocho Como que yo no sentía una decepción amorosa en ese momento en mi vida Pero pues ahora, pues sí, claro O si no, de historias de mis familiares, de mis amigos O las propias Hoy por hoy, Ángela Aguilar nos dice a todo el mundo que está enamorada Pero sobre todo enamorada de este concepto El cual yo digo gracias Yo como locutor, como director, como programador, como lo que quieras Pero también como padre El que haya llegado a este producto Y yo también mostrarle, oye, Ángela Aguilar, claro que la conocen, hijos Bueno, miren, escuchen esto Enamórense, disfruten de lo que nosotros vivíamos en nuestros tiempos, ¿no? En época de nuestros abuelos y todo Que sí, uno andaba ahí escuchando otro tipo de música Pero de repente, en la hora familiar ¿No? Es cuando uno recuerda que escuchabas estas canciones Y, ah, el amor ¿Qué es el amor? Sí Esto es el amor No, que se ponga de moda de nuevo el amor Que se ponga de moda, es correcto Como tú lo sabes hacer Y lo sabes, este, interpretar Muchas gracias No, pues la verdad Estas canciones son súper, súper bonitas Súper llegadoras Y sé que les van a encantar Porque a mí me han encantado desde niña Porque mis abuelos las cantaban Porque mis papás lo cantaban Y es música que todos podamos disfrutar Y más que nada Ahora que ya están con este mediometraje Es como una nueva forma para poder disfrutar Para ponerlo en sus fiestas Para que la escuchen Para que lo aprenden Para que vivan un poco Es más, en este mediometraje Tuvimos la oportunidad de estar con los de Buena Vista Social Club Ok Ajá, entonces estuvimos con Omara Estuvimos con Amadito Luego, los Panchos me hacen coros durante todo el disco Este Ah, no, no No vienen mal acompañadas Para nada, para nada La verdad, este disco Este, nos tardó mucho tiempo Pero creo que vale la pena Y va a valer la pena Porque, pues yo ya llevo como un año Sin sacar música así propia Y este disco fue muchísimo tiempo de planear De hacer, de lograr Y este, ojalá que la calidad se note en ustedes Y la puedan identificar Porque para nosotros Lo más importante es darles un Es un proyecto que valga Que se siente Que lo puedan escuchar Expresar, usar Para los momentos más bonitos de su vida Entonces Exacto Yo creo que Bolero puede ser una buena idea Oye, y seguramente Yo sé que ustedes La familia Aguilar Son una máquina Este, de ideas De proyectos Seguramente te traen Ya saben que sigue ¿No? Que va a seguir después de esto Y seguramente No sé si vas a ir por la misma línea Ya que ya probaste esto De la De cómo interpretar los boleros Digo, no sé si vengan más boleros o no Pero en el sentido De llevar casi como la fórmula Sentimentalmente hablando ¿No? De escenarios Claro Este, definitivamente Bueno, fíjate que Este, ya estoy a punto de terminar El siguiente disco Que sale Este, que es de canciones inéditas Canciones que yo compuse ¿Todas tuyas? La mayoría Ok Este, también tenemos Trabajo increíble De Alexander Hacha Ok Que por primera vez Está componiendo como con Mariachi Para nosotros Y este, pues obviamente Pablo Preciado de Matiz Estamos haciendo un gran grupo ¿Ese, Paulitos? No, es tremendo Es buenazo De verdad buenazo Y fue paderísimo Poder trabajar con él Entonces Pues el que sigue Es un disco de Mariachi De inéditas Que me hacía falta Ya sacada Wow Entonces, pues eso va a salir Por abril Ay, para que lo esperen Oye Yo me imagino Tu papá Digo Impone Altote Grandote Vosculoso Y todo Claro Lleno de tatuajes Exacto ¿En algún momento Lo has doblado En el sentido musical De que Te haya escuchado Cantaron alguna role Y se le salgan las lágrimas? O se emocione O sea, se emocionó muchísimo Hay dos momentos Que yo recuerdo Así como Muy claros Este, el primero Fue cuando canté En los Latin Grammys La Llorona Por primera vez sola Tenía 15 años Recién cumplidos Y estuve yo Y dos guitarras Nada más Obviamente en vivo Ahí se emocionó muchísimo Y este En otra Otra vez que se emocionó mucho Fue cuando grabé Malagueña Y hacía esos falsetes Porque Para mi papá No, pero para mi papá Los falsetes Fueron muy importantes En su carrera Y para mi abuela también Y yo creo que eso fue Algo que Que le emocionó muchísimo En todos los sentidos ¿Qué más falta Por cumplir Ángela En el mundo artístico En esta corta carrera? Seguramente Tenen 20 mil sueños Pero así que tú digas Estos son de los que tengo En mi lista Que sí o sí Lo tengo que hacer Yo creo que nada más Seguir cantando Yo creo que seguir cantando Y ser feliz Para mi Eso es muchísimo más importante Disfrutar Que dónde voy a cantar O cómo lo voy a hacer La verdad Para mi El ser cantante Siempre ha sido mi sueño Más allá que un trabajo Ha sido un sueño Desde los 7 o 8 años Desde antes Que tomé clases de canto Como los 3, 4 Era lo que yo quería hacer Era lo que me llenaba Lo que me inspiraba Lo que me acontentaba Y yo nada más No quiero dejar de aprender Y no quiero dejar de cantar Y ojalá que La gente que nos esté Escuchando ahorita Y ojalá que el público Me deje hacer esto Para el resto de mi vida Oye la respuesta siempre O el resultado Para un artista como tú Son los reconocimientos O los premios Como por ejemplo Lo nuestro Que viene Estás totalmente nominada Sí Sí, sí estamos nominados Con Yuridia Tengo 3 nominaciones Uno es con Yuridia ¿O dos? Creo que dos son con Yuridia La verdad está padrísimo Porque Tengo como que esa alegría Porque aparte yo Compuse esa canción Entonces es como Compuse la canción Doble alegría Canto con ella Es como No manches Está padrísimo Y hay ganas regalías Triple alegría Entonces ya con eso Ya estamos Dos power ¿No?